Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se encuentra con nosotros el parlamentario andaluz de Vox, por la provincia de Almería, Rodrigo Alonso. Don Rodrigo, muy buenas noches. Buenas noches Rafa. Bienvenido a Interalmería Televisión. Encantado siempre de venir. Un placer tenerte con nosotros. Bueno pues han pasado ya los distintos partidos políticos y queríamos conocer un poco el inicio del curso político desde Vox. ¿Cómo habéis comenzado este nuevo curso político? Bueno pues la verdad creo que como siempre. La verdad nosotros tenemos una cosa, es que no terminamos el curso político anterior cuando empezamos el siguiente porque es que no paramos de hacer cosas. Normalmente suele pasar eso. Por eso eso del inicio político, del curso, bueno, queda muy bien de cara a la galería, pero es una constante el seguir trabajando como siempre a pie de calle. Y bueno pues lo empezamos ahora sobre todo viendo a ver cómo se van a ir sucediendo el inicio del curso, cómo se van a ir cumpliendo con los ratios las distintas aulas, qué va a pasar con los alumnos que todavía siguen estudiando en los barracones, qué va a pasar con el profesorado porque al inicio del curso pasado había determinados cursos, sobre todo en primaria, en los que, bueno, había cierta volatilidad entre el profesorado y hubo que hacer unos ajustes. Esperemos que se haya solucionado el problema. Yo dudo sinceramente que se haya solucionado el problema porque así lo demuestra el otro día precisamente en el pleno la consejera, la nueva consejera de Educación, que era un calco del discurso del curso pasado. Y estamos pendientes, bueno, de ver ahora qué va a ocurrir con Juan Manuel Moreno Bonilla, con esa reunión que va a tener con Pedro Sánchez. Entonces, estamos pendientes de saber qué va a hacer Juan Manuel Moreno Bonilla definitivamente con el efecto llamada ante la inmigración ilegal, que está totalmente equivocado. Nosotros llevamos mucho tiempo diciéndoselo y los números están ahí, encima de la mesa. Los números están ahí y son tales que ya es el principal problema para los españoles, la inmigración ilegal. A nosotros se nos ha dicho de todo, se nos ha dicho racista, se nos ha dicho xenófobo, se nos ha insultado, o sea, cualquier tipo de improperio, cuando realmente lo que estábamos haciendo era una lectura de la realidad y sobre todo apoyado en datos reales, en datos reales y del ministerio. Que decir que esta inmigración masiva es un auténtico disparate, que la inmigración ilegal, ese efecto llamada, es un auténtico disparate, creo que lo corrobora el hecho de que, desde que Pedro Sánchez gobierna, han entrado 310.000 inmigrantes ilegales, de los cuales 30.000 han entrado en Almería. Estamos hablando que los últimos cinco años son 2.300 pateras las que han llegado a las costas de Almerienses. Ayer se conocía un dato que es desmolvedor. Pedro Sánchez ha gastado, ha gastado, ese es el nombre, 3.000 millones de euros en el año 2023 para atender y acoger a 57.000 inmigrantes ilegales. 3.000 millones de euros. Vemos como los otros jóvenes se educan en el sistema educativo español y el año pasado se van 350.000 fuera de España porque no tienen un horizonte cierto. Y vemos como Sánchez gasta 3.000 millones de euros en atender a 57.000 inmigrantes ilegales. ¡Ojo! Ilegales, que su propio nombre lo indica. Se está produciendo una invasión, y hay que decirlo en estos términos. Se está produciendo una invasión masiva que está provocando un deterioro de los servicios públicos, sean sanitarios, sean educativos, servicios sociales. Están colapsando el sistema. Estas palabras de colapsar el sistema son palabras del propio Moreno Bonilla y López, su consejera de Igualdad. Que por un lado abren los brazos para que sigan viniendo, pero por otro lado dice que colapsan el sistema. Tienen un cacao mental extraordinario. Por tanto, lo que hay que hacer es poner solución y pie en pares. Antes de que tengamos esa solución, la solución que ha puesto el presidente del gobierno encima de la mesa, un día me voy a un país y digo una cosa, y al día siguiente digo totalmente lo contrario. Lo que decía anteriormente el Partido Popular, la oposición, Vox, al día siguiente digo todo lo contrario. ¿Cuál sería la verdadera política migratoria que tiene que tener España? Bueno, Pedro Sánchez se fue a Mauritania a decir que se va a traer 250.000 mauritanos. Y como te digo, se trae 250.000 mauritanos y se nos van 350.000 jóvenes de fuera de España. 250.000 personas de Mauritania sin formación, sin cualificación, con una cultura totalmente contradictoria a la nuestra y con unas costumbres que ya sabemos las costumbres que tienen allí. Y le dice que le va a dar 300 millones de euros. Es decir, estamos pagando para acogerlo y estamos pagando también para que no vengan. Es un auténtico despropósito. No existe una política migratoria firme. Hemos de decir y aclarar que esto es una encomienda que viene desde Bruselas. Y nosotros lo tenemos muy claro. Inmigración ilegal, no. Hay que frenar la inmigración ilegal. Hay que sellar las fronteras. Hay que echar a todos los inmigrantes ilegales que se encuentren en este país. Y por supuesto, lo que no podamos es seguir, o lo que no pueden el resto de partidos políticos es seguir, con ese efecto llamada. Nosotros hemos dicho en innumerables ocasiones que los inmigrantes ilegales cobran ayudas públicas. Nos han dicho que eso es mentira. Pues mire, los inmigrantes ilegales, según se puede ver en las leyes del ingreso mínimo vital, son susceptibles de cobrar el ingreso mínimo vital. Un inmigrante en situación irregular en España. En Andalucía, un inmigrante irregular puede cobrar la renta mínima de inserción social porque así lo establece la ley. Y la ley de infancia de Andalucía prioriza en el acceso a la vivienda a aquellos inmigrantes irregulares que entraron, por ejemplo, con 17 años y al cumplir los 18 y hasta los 25, los prioriza en el acceso a la vivienda a la hora de concederle prestaciones no contributivas, a la hora de ofrecerle una beca para formación. Es decir, el que entró con 17 años por el puerto de Almería, al cumplir los 18 años, Moreno Bonilla le pone un piso. Y en Andalucía tenemos jóvenes de en torno a 35 años que no son capaces de tener acceso a una vivienda. ¿Qué decimos nosotros? Que nuestra prioridad son los españoles. Nuestra prioridad no pueden ser los extranjeros y menos los ilegales. Eso es un efecto llamada. Cuando se escucha a la otra parte, a la izquierda en este caso, más recientemente aquí en la entrevista, cuando el color de la piel es oscuro, no, pero si es una piel clara, como en Ucrania, sí. ¿Qué se le puede decir a ese mensaje? Pues que me da exactamente igual el color de la piel. Es que me da igual la raza. Es que me da igual incluso que sea extranjero. Lo que no me da igual es que entren de forma ilegal, asaltando la frontera. Y sobre todo los que vienen de la zona del norte de África, que es una invasión en la que, en el caso de los menores, por ejemplo, esos menores extranjeros no acompañados, los menas, que solemos decirles, que normalmente tanto el gobierno como Moreno Bonilla y Lola López dicen que son sus niños y, claro, hablan como si fuesen niños de 6, 7 años. Bueno, el perfil, la radiografía, es que el 94% de esos menas tienen una edad comprendida entre los 16 y los 23 años. Varones, fornidos, los vemos como vienen en patera con unos teléfonos de alta gama, haciéndose vídeos, animando a sus compatriotas a que vengan a España porque aquí se les da alojamiento, se les da manutención, se les da vivienda, se les da dinero. Es decir, todo ese efecto llamada hay que pararlo, hay que frenarlo. ¿En caliente? Por supuesto. Es que lo dice la propia legislación española. La ley, la ley de extranjería y el reglamento de desarrollo dice que puedes hacerlo. Aplíquese en esas herramientas que se tienen. Claro que en caliente, porque hay que identificar a quién viene. Los mismos vienen yihadistas, ya han venido. Aquí se han detenido, en España, yihadistas que venían de Marruecos, que estaban en el País Vasco y que cobraban ayudas de entre 1.600 y 1.700 euros, ayudas públicas. Claro que tenemos que hacerlo en caliente. Claro que tenemos que identificar a quién viene por nuestras costas. Sí, pero hay que identificarlo, saber por nombre, edad, no se conoce. Es muy complicado. En todo ese tiempo hay que mantenerlo. Pero es muy complicado cuando provocas el efecto llamada y cuando las mafias los arrojan al mar. Que vienen en lanchas, motorizadas, en grandes lanchas, y los dejan en la costa. Ayer apareció un vídeo en Nerja, pero es que aquí ha salido en El Zapillo, en Garrucha, este verano, en Villarico, este verano, en San José. Es decir, tienes que frenar ese efecto llamada. Eso es lo primero. Cuando tú frenes el efecto llamada y dejen de entrarte, ahora vamos a coger los que tenemos dentro, vamos a identificarlos. Por supuesto que tendrá una labor ardua y que será una tarea compleja, evidentemente. Pero lo primero que hay que impedir es la sangría y esta invasión migratoria, sobre todo islamista, la que se está produciendo. Y Europa tiene mucho que ver. Somos fronteras. ¿Se está notando cómo se están cambiando la ruta? Antes entraban por Italia, pero en Italia parece ser que desde que está gobernando quien está gobernando cambian la ruta. Claro, antes entraban por Italia, llega el gobierno Giorgia Meloni, de Fratelli de Italia, y dicen que hay que frenar la inmigración ilegal y que no entra ningún ilegal más. Y ha frenado en un 60% en el último año. Ayer se fue Feijó a hablar con ella para ver cómo lo estaba haciendo. Y resulta que las recetas que está aplicando Giorgia Meloni en Italia son las mismas recetas que Vox quiere aplicar en España. Y Feijó critica a Vox porque dice ser racista y xenófobo por nuestro mensaje y él se va a Italia, a Roma, a tomar lecciones de Giorgia Meloni. No tiene ningún tipo de principio. Es decir, no tiene ninguna política definida en cuanto a cómo hacer frente a este problema de la inmigración ilegal. Nosotros sí, nosotros lo tenemos muy claro. el llegar a España cuando vienen de Canarias y repartir por todas las comunidades excepto, ojo, Cataluña que dice que aquí nada de nada. En Cataluña no, en los demás lo que queráis. ¿Por qué? Si no, adiós gobiernos. Bueno, con respecto a este reparto, nosotros no salimos de cinco gobiernos. Nos salimos de cinco gobiernos por orden expresa de Feijó. o sea, que le dio una orden a los cinco presidentes diciendo que lo que se había pactado con Vox en los cinco gobiernos era que no se iba a aceptar ningún reparto ni de menores ni de mayores provenientes de Canarias. En el último momento, Feijó llama por teléfono uno a uno a cada uno de los cinco presidentes y dicen que lo que se había pactado con Vox ya no vale. Nosotros somos un partido de principios y de convicciones. No nos importa el sillón donde estamos sentados. Nos importa hacer gala de esos principios, de esas convicciones porque creemos firmemente que aplicando las políticas que pensamos que son beneficiosas para el conjunto de los españoles debemos de seguir por esa senta. Ellos decidieron romper. Bueno, nosotros no fue Vox. O sea, creo que es algo insólito. Como mínimo... Fue Vox quien rompe con el Partido Popular. fue Vox quien rompe con el Partido Popular porque es el Partido Popular el que incumple el acuerdo que se había llegado con Vox. Por cierto, algo insólito. Que un partido político se vaya de un gobierno porque su prioridad es defender sus convicciones y sus principios, eso en España no ha ocurrido nunca. Nunca. un ejemplo de lo que es la política, de lo que debería ser la política. Por tanto, como te digo, nosotros tenemos muy claro lo que hay que hacer con la inmigración ilegal. No es una cuestión de raza, no es una cuestión de extranjeros, sino es una cuestión de ilegalidad. Poner freno, o sea, fortalecer la frontera, expulsar a todos los inmigrantes ilegales, por supuesto, dejar de regalos de dinero público. Evidentemente, faltaría más. En el acceso a una vivienda tiene prioridad una persona, un chaval español, no un inmigrante ilegal. Tenemos que hacer también un ejercicio, si me lo permite, de democracia. ¿Por qué no le preguntamos a... ¿Por qué no le preguntamos aquí en Almería, por ejemplo, el ayuntamiento que haga una consulta? Haga una consulta, mire usted, ustedes vamos a poner un centro de menas en El Zapillo, por ejemplo. ¿Usted está de acuerdo? Y que la ciudad no vote, porque cuando hay que hacer una consulta para una redonda con tres propuestas, se hace, ¿verdad? En Sevilla, en Sevilla se hizo una consulta para ver cuántos días de feria quería la gente o no. Es decir, es una herramienta que se puede utilizar. Hágase, vamos a preguntarle. Un problema que tenemos es el de los censos. un inmigrante irregular se puede censar en un piso en la Rambla porque no le pide permiso, o sea, no le pide ni permiso de residencia ni permiso de trabajo. Él llega con el papelito que le da cuando se baja de la patera y se empadrona en un domicilio y luego entra dentro de la rueda de las ayudas sociales. Es decir, es un auténtico de propósito. No podemos, y te lo he dicho al principio, que son 3.000 millones de euros lo que se ha gastado Pedro Sánchez para atender 57.000 inmigrantes ilegales. Es una auténtica locura con la cantidad de mermas que existe en la sanidad, en la educación, los enfermos de ELA, que cuando Vox presenta una proposición de ley para aprobar una ley en favor de los enfermos de ELA, la respuesta del gobierno es que parece muy cara cuando la implementación son 38 millones de euros. Es decir, eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos y la gente debe saberlo. En cuanto al tema de la frontera, lo he escuchado, el tema de las fragatas contra las pateras, así es como se... Eso lo he dicho yo muchas veces. Eso lo he dicho yo muchas veces. Mira, te ves, te sabes. Es un poco... Quizás suene un poco caricaturesco, pero yo no he visto algo más preventivo que un coche de la Guardia Civil en una redonda, aunque no haya nadie. Todo el mundo ve el coche de la Guardia Civil y se para y la hace bien. Eso te ha pasado, ¿verdad? Eso lo pasa a todo el mundo. Tú pones una fragata, tú pones una fragata en la ruta, la ruta del Mediterráneo y la ruta atlántica, amigo, y ya se guardan, de esas mafias ya se guardan por lo menos de pasar por ahí. Pero el hecho en sí, que este es un hecho muy gráfico, o sea, la clave de la cuestión es frenar el efecto de llamada. Es decirle, mire usted, usted, primero, que no se lo va a permitir entrar en España de manera ilegal. Si usted consiguiera entrar de manera ilegal, cuando yo a usted lo pillo, lo voy a expulsar de este país. Tercero, si no lo pillo, si yo a usted no lo pillo, que sepa que no va a cobrar ninguna ayuda pública. No se va a beneficiar de nada del sistema. Y cuarto, no se va a poder usted censar en ningún municipio, porque yo no lo voy a dejar. Usted está en una situación de irregularidad y nosotros no permitimos que usted entre a mi casa dándole una patada a la puerta y encima se siente en mi mesa a comer. Esa es nuestra política, pero es la política que llevamos diciendo de hace diez años y luego la inseguridad que genera. Hay que recordar, creo yo que habrá que recordar, el mauritano que agredió sexualmente este verano a una niña de once años en Rocetas de Mar y el que se metió con un cúter a robar en un Mercadona. Ayer en Alcalá de Guadaira. Esos que van repartiéndose, esos ilegales que se están repartiendo por los distintos municipios, esos que están hospedados, alojados a pensión completa en un hotel, quince ayer zarandearon a una mujer en un coche. Pero generalizar todo, Rodrigo... No, Rafa, no es generalizar. Que no todos son así, no todos son malos, no todos son... Hombre, quiero pensar que los 300.000 que entran no son criminales, pero pero no te llama la atención, o sea, no le llama la atención que quizás eso es una cuestión cultural. No te llama la atención que hacen las cosas en manada, las que nos enteramos, porque las que se producen, las violaciones en manada no se publican en los medios de comunicación. No te llama la atención eso. Y luego, ¿por qué debe ser una cuestión de números? Es decir, si hay tres que violan, si hay tres que violan, porque, bueno, son tres entre 300.000. Ah, o sea, que es una cuestión de números, una cuestión porcentual en términos relativos. No, no, son tres que están de forma ilegal que han entrado aquí y han agredido sexualmente. Y eso no se puede permitir. Y luego están los datos de criminalidad, que son los que da el Ministerio del Interior. Entonces, el Ministerio del Interior son los que tienen las cifras de los delincuentes y de los encarcelados. Y la línea exponencial de los extranjeros que se están metiendo en las cárceles y los extranjeros que están delinquiendo, pues están ahí. O sea, que no es un invento nuestro. No es un invento nuestro. Y, insisto, nosotros no queremos permitir eso. En cuanto al tema de financiación, financiación autonómica, que está también mucho en boca encima de la mesa, para Cataluña todo lo que pida, pero para el resto, comunidades de primera y comunidades de segunda. Bueno, es que, si quiere, hacemos una trayectoria desde el año 78 desde que se aprueba la Constitución. Porque las concesiones de la financiación autonómica a la determinada comunidad autónoma ha sido moneda de cambio en tiempos, o sea, ya de una forma tradicional. Que nadie pierda de vista que el primero que empieza, o sí, el primero que materializa un acuerdo por escrito de forma, que sería el germen del cubo catalán, es José María Aznar con el pacto del Majestic. Cuando necesitando los votos de Convergencia y Unión, a Jordi Puyol le dio lo que quiso Jordi Puyol. Igualmente ha ocurrido con el PNV o con el País Vasco, ahora con Bildu, en cuanto a financiación. Cuando se firman los acuerdos de investidura para investir presidenta Pedro Sánchez, hay dos acuerdos que son especialmente sensibles en cuanto a la financiación, que es el acuerdo con Junts, el acuerdo con el PNV, también el acuerdo con RC. Nosotros, bueno, sabes que yo soy también secretario general del Sindicato de Solidaridad, yo monté una huelga por esto y me acusaron de ser una huelga política. Yo convoco una huelga el 24 de noviembre, una huelga general, advirtiendo que esa cesión a Cataluña de los impuestos, la gestión y la recaudación a Cataluña iba a provocar una merma a las arcas del Estado y que eso se traduciría con el tiempo en aumento de impuestos que pagarían todos los trabajadores. Me acusaron de, bueno, primero de no tener legitimidad para convocar una huelga y segundo de ser una huelga política. Pues es justamente lo que está sucediendo ahora mismo. Una vez concedido el cupo catalán, ahora ya está encima de la mesa el subir los impuestos. Pepe Álvarez, secretario general dijo que para financiar el cupo catalán hay que subir impuestos. Y eso ha sido tradicionalmente, ha sido la moneda de cambio. ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Andalucía está infrafinanciada? Pues mire, usted no lo sé. Habría que analizarlo de forma pormenorizada y hacer un análisis exhaustivo. Lo que sí sé es que de la administración general y la administración paralela de la Junta sigue prácticamente igual que en tiempos socialistas. Sé que los altos cargos son superiores a los tiempos socialistas. Y también sé que hay más consejerías y que los altos cargos y los consejeros y el presidente se han subido los sueldos. Existe un estudio del Instituto de Estudios Económicos que dice que si quitásemos todas las duplicidades de las comunidades autónomas se producirá un ahorro en torno a los 70.000 millones de euros anuales. ¡Ojo! Y el ciudadano no notaría ni una merma en el servicio. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Vamos a empezar a quitar lo que sobra y vamos a empezar a centrarnos en lo que verdaderamente importa y donde tiene que ir el gasto público. Sanidad, educación, dependencia, servicios sociales. no parece muy lógico que en Andalucía la lista de espera de la dependencia sea de 603 días. Sea de 603 días y cada año tienen más dinero. ¿Eso es un problema de dinero? ¿O es un problema de gestión? ¿O es un problema de decidir dónde se destina el dinero? ¿O financiación autonómica o 3.000 millones para acoger a 57.000 ilegales? La última, Rodrigo. Un minuto, tan solo. Finalmente parece que el AVE no va a llegar en el 26 a la provincia de Almería. ¿26, 27 o...? ¿Qué te parece? Yo le digo a mi hijo un chascarrillo siempre. Yo le digo hijo, hijo, yo el AVE no, yo creo que no me voy a montar en él. Pero espero que por lo menos pagando tú te cases esté hecho y cuando seas que ir a Almería puedas coger el AVE. El AVE va con mucha demora, va con muchos retrasos. La estimación del... Bueno, el 2026 tiene 365 días, no sabemos en qué mes habrán puesto la fecha de fin de obra, pero no, el 2026 e incluso 2027 estoy seguro que el AVE no va a estar funcionando. Eso lo tengo clarísimo. Una nueva mentira más. Bueno, la enésima... Claro, esto normalmente yo ya le tengo calificado un nombre que es negligencia política, que es la constante promesa para luego hacer, o sea, llevar a cabo el constante incumplimiento. Esto es... Pero aquí en la Almería es que somos expertos en eso. Somos expertos en el que nos prometan infraestructuras y que la promesa quede en incumplimiento. ¿En 10 años después o...? Tenemos el AVE, tenemos la autovía de la Almanzora, tenemos la desaladora de la Baja de Manzora, tenemos el aumento de la desaladora de Carbonera, la del campo de Dalía, es decir, que podríamos... ¿verdad? Podríamos hacer un monográfico de una semana, o sea, como un documental de Netflix de 7 o 8 capítulos para analizar esas promesas y esos incumplimientos. Rodrigo Alonso, parlamentario andaluz de Vox, es un placer tenerte con nosotros una vez más. Aquí en la entrevista sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa en cuanto tu extensa agenda te lo permite, ya que estás en Sevilla, Madrid, Caballo, entre uno y otro y también aquí en la provincia de Almería, pues que puedas venir por aquí y seguir tratando temas importantes para todos los almerienses. Siempre un placer estar aquí. Muchísimas gracias y muy buenas noches. buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre nosotros volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión en el espacio de una entrevista. A todas las magias os quiero desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.